Música Y tiene que comprender, y tiene que comprender Que mi costumbre son esas, y no me quiero ver Música 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 El viernes santo en Sevilla Música 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 La mejor de todos los tiempos, es un candelo de reja La que diluja los vientos, la lleva hasta el reino de ella Música